La ley mexicana, la ley española, tantas leyes como las que estén implicadas respecto donde quiera que están los viernes, lo voy a dejar, lo voy a dejar, vamos a identificar los problemas y las respuestas que las vais a traer el viernes, para que lo estudiéis con calma, tenéis que coger el código civil, sentar, analizar además vuestros conocimientos en esta materia, por eso esta asignatura es tan importante que se dé en el último año, no así a trozos como está ahora. Caso 5. Un tribunal español conoce de un proyecto de determinación de la filiación en relación con un sujeto que ostentaba la nacionalidad suiza en el momento del nacimiento, pero que ostenta en el momento de ejercicio de la acción la nacionalidad francesa y que siempre ha tenido su presidencia habitual en España. ¿Vale? En Derecho Internacional Privado Español la determinación de la filiación se rige por la ley nacional del hijo, artículo 9.4. En Suiza, artículo tal y tal indica que la determinación de la filiación se rige por la ley de residencia habitual del hijo en el momento del ejercicio de la acción. Y el francés establece que la filiación se rige por la ley nacional de la madre en el momento del nacimiento del hijo. La madre era sudafricana en dicho momento. Indique que problemas de aplicación suscita este supuesto, que ley rige finalmente la determinación de la filiación. Como veis, la vida es mucho más rica y complicada que cualquiera de las cosas que podamos hablar aquí. Y todo esto, todos estos casos son sentencias, jurisprudencia y casos reales que se han suscitado aquí, ante los órganos judiciales españoles. ¿Eh? Bien. Caso 6. Se sigue en tu juez español nuestro servicio de separación judicial entre conyuges bosquios. Según el 107.2, la cuestión debe reírse por el derecho bosquio. La parte levantante intentó probar el derecho bosquio, pero logró solamente proporcionar una prueba incompleta del mismo. Indique, o en el juez español este, no lo vais a hacer. Porque este tema lo voy a explicar el viernes. Por tanto, este decadro, porque hace referencia a la alegación y prueba del derecho extranjero, que es lo que voy a explicar el viernes. Como ya saben cuáles son los problemas, hay otros que ya no se derivan de la norma de conflicto, sino de la obligación, a quien corresponde la obligación de los procesos, alegar y probar el derecho extranjero que resulta aplicable. No nos olvidemos que hablamos del proceso de carácter privado de intereses interpartes. Entonces, ese apartado 6, caso 6, lo vamos a dejar para el viernes. El 7, varón inglés y mujer española contraen matrimonio en tal fecha, 1966. Régimen económico matrimonial que comporta relaciones jurídicas que se prolongan a lo largo del tiempo. Por ello, la ley que rige su régimen económico matrimonial es la inglesa, que es la ley nacional del marido. Pues esa era la norma de conflicto en el momento en que ellos eligieron y determinaron su régimen económico. Tras 1978, entre otras modificaciones, cambia la norma de conflicto del Código Civil español, aplicable en este caso al régimen económico del matrimonio y pasa a ser la ley del país de residencia habitual de los cónyuges, que es la ley española. Determine qué ley rige el régimen económico matrimonial en este caso. ¿Qué problema es este? Sucesión de la norma de conflicto. Entonces hay que saber cómo se ordena esto y cuando mañana esta gente tenga necesidad de aclarar el régimen económico porque los padres o los señores de estos fallecen, los hijos tienen que hacer una determinación de bienes y un proceso sucesorio y tal, o sencillamente lo quieren aclarar por una cuestión desde el pacto previo antes del fallecer de los bienes, pues ojo, ¿qué pasa aquí? Caso 8. Se suscita ante los tribunales españoles un pleito relativo a un contrato sucesorio firmado en España entre dos sujetos alemanes. Este ejemplo ya lo puse en clase, así que es muy fácil. ¿Qué debemos hacer para calificar esta cuestión según el derecho internacional privado de español? Ya estoy diciendo de qué va el problema aquí. Si para nosotros los contratos sucesorios son una cuestión sucesoria o son una cuestión contractual de derechos humanos. Caso 9. ¿Cómo calificamos los siguientes casos? Cafala, acuerdos prematrimoniales, tal arte. Caso 10. Se lo he repetido como 9. Se sigue ante los tribunales españoles un pleito relativo a la sucesión de un causante francés. Aparece un sujeto de nacionalidad rusa que dice ser el hijo del causante, perdón, alemando, francés. Ahí hay una entrada. El hijo del causante francés. ¿Vale? Pues bien, para saber si tal sujeto es hijo del muerto. ¿Qué tiene que hacer el juez? Y último. ¿Un sujeto más roquí? Ah, no, último, nos quedan dos más. Vende un automóvil a comprador español en España. Pasado un año se impunda la validez del contrato por falta de capacidad del vendedor. En ese momento el vendedor ostenta la nacionalidad francesa. ¿Cómo se debe determinar esta cuestión? ¿Ah? ¿Qué capacidad es la que valía aquí al momento de la venta del autobús? ¿La de cuando se cerró la venta o la hora cuando se se situó el problema? ¿No? ¿Hay dos casos más por allá? No, no, no. Pues estos dos me los deseo para ir. Entonces, de todos estos casos, a partir del número 5 menos el 6, los demás, traerlos por favor, más o menos manoseados, mirados, respondidos, para el bien. Bueno, hemos hablado de 5 o 6 tipos de problemas relacionados con la aplicación de la norma de conflicto. Os recuerdo que la norma de conflicto es la forma típica o la metodología o el método de redacción o de elaboración de las normas en el sector del derecho aplicable, en derecho internacional privado español y en general en todo el derecho internacional privado. puesto que es, digamos, la forma estrella a través de la cual los legisladores establecen mediante los puntos de conexión o categorías de carácter jurídico, el acercamiento, la vinculación o sitúan la solución de una situación privada internacional en el concreto ordenamiento jurídico de un Estado. Entonces, de acuerdo con esa estructura de redacción o estructura esquemática que tiene la norma de conflicto, que ya sabéis que parte de supuesto de más punto de conexión, consecuencia jurídica, que a priori no sabemos, porque no es más que la determinación de ese derecho que en virtud del punto de conexión utilizado resultará de aplicación, pues insisto, en virtud de esa estructura compleja o atípica, hay una serie de problemas que van asociados a cada una de las partes de esa estructura. Los problemas de calificación, los problemas de interpretación, la cuestión previa, la sucesión temporal en el tiempo de la norma que afecta al sistema normativo en su conjunto, los problemas relacionados con el conflicto móvil en relación con el punto de conexión, con el fraude o denominado fraude de ley, del cual ya yo os manifesté mi opinión en la clase anterior, así como los problemas relacionados con la consecuencia jurídica que en general van dirigidos a dos tipos de dificultades, las que se derivan de las situaciones del reenvío, entendido el reenvío como aquella respuesta o viaje de ida y vuelta que el ordenamiento jurídico que resulta de aplicación da al operador jurídico español porque devuelve en virtud de un punto de conexión de este derecho extranjero a la aplicación del derecho español o incluso la aplicación del derecho de un tercer estado. Este segundo caso es el que el derecho español no admite porque solamente en el artículo 12 se recoge la respuesta a lo que es el reenvío simple o de primer grado. Por otro lado, respecto a la consecuencia jurídica, ya comentamos en la clase que a diferencia del reenvío existen los problemas derivados de la remisión porque la remisión supone que ese derecho concretado en la consecuencia jurídica es el derecho perteneciente a un estado por cuya estructura sea de naturaleza, de composición territorial, de carácter federal o de una composición personal derivada de la pertenencia o no de la persona, objeto o centro o del elemento fundamental de esa situación privada internacional que tenga que ver con una base de carácter personal por motivos religiosos, por ejemplo, pues le tocará al juez español reubicarse dentro y especificar conforme a las leyes del derecho de ese estado, cuál es el concreto derecho que le corresponde aplicar en virtud de la situación privada internacional que se haya generado, de entre tantos posibles que a su vez responden a una unidad jurídica que es ese estado de cuestión. Entendamos el primer caso, el típico ejemplo del derecho norteamericano por la cantidad de estados que integran en el territorio de Estados Unidos o del derecho mexicano, como bien conocen los chicos mexicanos que hay aquí, o el derecho suizo, o alguno de los derechos de base islámica, hebrea o de carácter confesional o no, de algunos de los países que hemos mencionado, como puede ser Irán, Egipto y algunos países del sur de África. Pues bien, ante esta situación, ya habéis visto en las prácticas que hemos estado manejando que hay casos como es el número 7, que creo que fue en el que nos quedamos, puede ser, o en el quinto. ¿En cuál nos quedamos? En el quinto, que dice, un tribunal español conoce de un pleito de determinación de filiación en relación con un sujeto que ostentaba la nacionalidad suiza en el momento del nacimiento, pero que ostenta en el momento de ejercicio de la acción la nacionalidad francesa y que siempre ha tenido su residencia habitual en España, en derecho internacional privado español la determinación de la filiación se rige por la ley nacional del hijo, artículo 9.4, y la norma del derecho internacional privado suiza, artículo tal y tal, indica que la determinación de la filiación se rige por la ley del país de residencia habitual del hijo en el momento de ejercicio de la acción. El derecho internacional privado francés establece que la filiación se rige por la ley nacional de la madre en el momento del nacimiento del hijo, y la madre de la sudafricana en dicho momento. Indique qué problemas de aplicación suscita este supuesto y qué ley finalmente va a regir la determinación de la filiación del individuo. Pues bien, ¿qué habéis respondido aquí? Que hay un conflicto móvil y un rabio entre sus hijos. ¿Tú has identificado por aquí conflicto móvil? Conflicto móvil, pero hay un cambio. Sucesión temporal, ¿por qué? Por el cambio que sea candidato. A ver, la sucesión temporal, ¿qué tipo de problema supone? ¿O qué condiciones tienen que darse para entender que hay sucesión temporal? ¿Qué datos tendría que haber aquí para justificar una sucesión temporal? ¿Aquí se habla de que la legislación se haya modificado? En este caso, ¿se habla de algún cambio o modificación de las normas? ¿O se habla de un cambio en el estatuto personal de la persona? Entonces, Manuel, para que fuera una sucesión temporal, ¿qué es lo que tendría que suceder aquí? ¿O qué datos tendríamos que manejar? Claro, un cambio normativo, una sucesión en el tiempo de normas aplicables al estatuto personal, que es en definitiva del que estamos hablando aquí, o de normas aplicables a la determinación de la afiliación por parte del derecho internacional privado de algunos de los países vinculados al caso, para hablar de sucesión temporal, de modificación, derogación total o parcial, de la norma inicialmente aplicable. Entonces, debe quedar claro que sucesión temporal como tal, aquí de momento no parece que haya, porque no hay ningún dato en el caso que nos indique que ese supuesto se ha dado, ¿correcto? Bien, además del posible conflicto móvil, que bien, para hablar de conflicto móvil, ¿en qué nos pasaríamos? Para ir cerrando... En el cambio de nacionalidad. ¿En el cambio de nacionalidad por parte de quién? De el estatuto. ¿Cuál ha sido? Luego tú hablas del otro. ¿Conflicto móvil ha sido en base de, o en base a...? En base al cambio de nacionalidad del estatuto. Es que no sé si es, o sea, para decirlo... Del sujeto cuya afiliación se debe determinar. Es decir, tenemos ya que ir hablando con propiedad. Hay un primer problema identificado o probable, que es el conflicto móvil respecto al cambio de nacionalidad del sujeto cuya afiliación se pretende determinar. O la adquisición, o la titularidad de más de una nacionalidad por parte del sujeto cuya afiliación se pretende. ¿Y el otro? Y el otro hay que ir a lo establecido en el artículo número 4 del Código Civil que nos deriva la ley personal del sujeto, por lo que existe un reenvío. Bien. ¿La ley personal del sujeto cuál es? Un tribunal español conoce de un pleito de determinación de la afiliación en relación con un sujeto que al momento del nacimiento ostentaba la nacionalidad suiza y al momento del ejercicio de la acción es francés. Bien. La cuestión es, ¿dónde esta persona está ejerciendo o presentando la acción? ¿Ante los tribunales de qué estado? Español. Español. En virtud del derecho internacional privado español, la norma de conflicto tiene un carácter imperativo, que sería el artículo 9.4. La cuestión es, el artículo 9.4 nos dice que se aplicará la ley personal del sujeto. ¿Cómo dice exactamente la norma? La norma de conflicto habitual. El carácter y contenido de la afiliación incluida a la adoptiva y la relación con los democidiares se refirian por la ley personal del hijo. Y si no pudiera determinarse esta, se estará a la de la residencia habitual del hijo. Bien. ¿Qué pasa en los casos, y esto ya lo conocéis, de personas físicas, del hijo, que cuenta con más de una nacionalidad al momento de determinar su ley personal? La última. Si tiene más de una nacionalidad, es decir, un conflicto positivo, al momento de tener la ley personal en cuenta, y si una de ellas es la española, se entiende que será la española para todos los defectos. Bien, no es el caso. Irá al artículo 9. ¿Qué pasa cuando la persona ostenta más de una nacionalidad y ninguna de ellas es la española, como es este caso? Era suizo inicialmente y ahora es francés. ¿Cuál será la nacionalidad que tomará en cuenta el juez español que se ha declarado competente para poder aplicar el 9-4? La de la última. La última residencia. No inventéis. Si tenéis el artículo 9. Al 4. No, la residencia. Al artículo 9. A ver, la residencia habitual es la conexión libre que le da el legislador, al operador jurídico, ante la imposibilidad de determinar la nacionalidad de la persona. ¿Correcto? Pero aquí no estamos en esa situación. Aquí estamos en una situación en que esta persona, como mínimo, de momento, tiene dos nacionalidades, la suiza y la francesa. Santiago. Sí, pero no entiendo así el ejercicio, porque dice que de momento tiene una nacionalidad francesa que, como sabemos, no siempre, que se agotan dos nacionalidades son comparativas. Hay veces que la siguiente deshecha la anterior. Podría ser, efectivamente. Según la relación del texto, se entiende que pierde a su nacionalidad suiza cuando adopta la francesa. No, eso aquí no se ha dicho. Se dice que al momento de su nacimiento era suizo y que ahora es francés. Entonces, vuestras respuestas tienen que ir en función de todas las posibilidades. A ver, aquí hay una primera respuesta. Y esto es, si su ley personal actual es la francesa, esa es la ley que se le va a aplicar conforme al artículo 9.4. Ahí no tiene que haber mucha disquisición. Y hoy es su ley personal y efectivamente ha habido un problema de conflicto móvil porque se ha modificado, ha sufrido un cambio en la ley personal. ¿Correcto? Bien. Eso sería la respuesta A al asunto. En función de si entendemos que la ley personal aplicable al día, a la fecha, en el momento en que este hombre, esta persona, ejerce la acción de filiación, es la francesa porque es su ley personal actual. Sería la versión A. La versión B, ¿cuál sería? Suponiendo que la francesa la ostenta conjuntamente con la suiza, como tantas personas como yo y como otros que estamos por aquí, que somos titulares de más de una nacionalidad, a los ojos del legislador español, cuando existe un conflicto positivo o que una persona física ostenta más de una nacionalidad, el artículo 9 dice, se estará a la última adquirida. Por tanto, volveríamos a la ley francesa si en relación con la suiza es la francesa la última adquirida. Esto no lo invento yo, esto lo dice el propio Código Civil Español en el artículo 9 respecto a los casos de conflicto positivo de nacionalidad. Y si en el escenario CO3, aunque en el caso no se dice, fuera que únicamente este hombre es nacional francés porque la adquisición de la nacionalidad francesa le ha supuesto la pérdida de la nacionalidad suiza, en cualquier caso nos conecta con la ley personal francesa. Por tanto, como resultado de ese primer problema que habéis detectado, que es el conflicto móvil, el cambio en la circunstancia personal por la adquisición de otra nacionalidad de este hombre, tendríamos en cualquier caso por aplicación del artículo 9 de la ley francesa como ley personal. ¿Dónde está entonces el siguiente problema? Que si es la ley francesa y la ley francesa nos dice que la filiación se exige por la ley nacional de la madre en el momento del nacimiento del hijo, el derecho francés nos está reenviando al derecho de un tercer estado. Por tanto, sería un problema de reenvío, de segundo grado, que nosotros, en el derecho internacional privado español, no aplicamos. ¿Comprenden? No aplicamos. Entonces, ¿qué terminaríamos aplicando aquí? La ley fori. Porque el derecho francés no tiene una conexión material real porque te está mandando a un derecho extranjero, que es el derecho del país sudafricano del cual la madre del chico era nacional al momento de su nacimiento. Y si nosotros en nuestro código civil, que es la norma que está obligada a aplicar en cualquier caso el juez español, no admitimos el reenvío de segundo grado, pues la solución a un supuesto como este es la aplicación del derecho español a la determinación, determinación, perdón, de la filiación del sujeto. ¿Comprendéis? Y es un caso donde aplicamos la ley fori, el derecho español, a este supuesto. ¿Comprendéis? Entonces, resumiendo cualquiera sea el escenario en el que nos sustituemos, al final es el derecho francés, el que se aplica, por haber sido la última nacionalidad adquirida, si hubiese sustituido la nacionalidad anterior como bien apuntaba Santiago. ¿Comprendéis? Por ser la nacionalidad actual al momento de entablar la acción, pero el derecho francés es un derecho material que no se aplica directamente porque te envía a un segundo estado, en este caso desde España, a un tercero, que es el derecho de la madre al momento del nacimiento del interesado, que sería el derecho del país sudafricano del cual su madre era nacional. ¿Comprendéis? ¿Comprendéis o no? Aquí hay dos problemas. Uno, conflicto móvil. Y dos, reenvío. El conflicto móvil se da porque este hombre era sueso después francés y al momento de entablar la acción es francés. También puede ser sueso o la nacionalidad suesa puede haberse sustituido por la francesa. En cualquier caso es francés. ¿Correcto? Es su ley personal, la francesa, la última adquirida o en definitiva la única que tenga. Al momento de entablar o de presentar la acción de filiación, su ley personal es francesa y ella es la que, entre comillas, viene obligada a aplicar el juez español porque la norma de conflicto es imperativa y el 9.4 dice que la filiación se determina por la ley personal. ¿Correcto? Si la ley personal francesa dice que la filiación de los franceses se determina por la ley de la madre al momento del nacimiento y cuando él nace o su madre es una señora de nacionalidad de un tercer país, el propio código civil español le dice al juez español tú no vas a aplicar la ley de un tercer estado. La solución es lex fori. ¿Por qué? Porque el derecho francés como tal no lo puedes aplicar porque ya el propio derecho francés no tiene una solución material dentro de su sistema le está mandando un ordenamiento jurídico extranjero respecto al propio derecho francés. ¿Comprendéis o no? ¿Me explico? Entonces, ante esta situación se aplicará el derecho español en determinación de la filiación porque es la ley del foro. ¿Vale? Bien. El caso 6 es el que vamos a dejar para comentar después que expliquen la segunda parte de la clase del régimen de alegación y pleno. El caso 7 el de la sucesión temporal. María. A ver, el barrio inglés y la mujer española contra el matrimonio en 1916. El régimen económico-matrimonial comporta relaciones jurídicas que se producen a la norma de tiempo. Por ello, la ley que dice el régimen económico-matrimonial es la ley inglesa que es la ley de conflicto vigente en 1976. Tras 1978 cambia la norma de conflicto aplicable del régimen económico-matrimonial. ¿Qué pasa a ser la ley del país de residencia habitual de los pueblos? ¿Qué es la ley española? ¿Determina qué ley dice el régimen económico-matrimonial en este país? Bien. Por supuesto que se plantea un problema de sucesión temporal de la norma de conflicto ya que se produce una modificación de una norma de conflicto por la entrada en vigor de una norma de conflicto. Disculpa que me interrumpa, ¿ve la diferencia más? La norma de conflicto relativa a 1966 suponía la aplicación de la ley inglesa por esta situación, pero con el tiempo esta norma de conflicto ha sido modificada determinando cómo aplicable la ley española. Lo habitual es que la nueva norma que entra en vigor disponga de una cláusula transitoria. Si no la hubiera se atendería al principio general de la actividad de las normas y esto quiere decir que la ley inglesa continuaría siendo aplicable ad infinitum. ¿Otra respuesta? Ahora sí. Hasta 1978 se organizaría el régimen económico matrimonial conforme a la ley que le resultaba aplicable que era la inglesa y a partir de la entrada en vigor de la nueva normativa conforme a la ley española que es la de la residencia habitual. ¿Comprendeis? ¿Habéis visto en derecho civil en familia las normas aplicables al régimen económico matrimonial del pactado y el no pactado? Bien, estos problemas se dan fundamentalmente en el régimen económico matrimonial no pactado en el del 9-3 cuando un tercero tiene que venir a organizar el régimen económico al fin y al cabo del matrimonio. Bien, en parejas que han contraído matrimonio y que lo han realizado como es el caso o que lo han pactado o no, depende, pero si se necesita a posteriori organizar ese régimen económico pues bien, matrimonios de muchos años y que lo hicieron y que contrajeron matrimonio en su día cuando estaba en vigor la anterior normativa pues obviamente se tendrá que atener todos los bienes derechos y en definitiva el patrimonio de la pareja o del matrimonio que se constituyó hasta esa fecha conforme a la ley inglesa con posterioridad a la entrada en vigor de la normativa española vigente pues se tendrá que atener a lo que dice la ley española. Problema, que ahí hay muchísimo trabajo porque se tiene que hacer pues una partición una contabilidad una ordenación una aportación de pruebas y documentos relativas a todos los bienes cuentas acuerdos contratos que se haya celebrado en común o por separado y que tengan efecto en el conjunto de bienes de la pareja del matrimonio hasta esa fecha y a partir de ahí conforme a la ley española hasta la actualidad ¿comprendéis? Bien, la solución entonces no se puede quedar solo en carácter y retroactivo de la ley precisamente el carácter y retroactivo lo que nos viene a decir es jugamos con unas reglas hasta aquí y a partir de aquí con las nuevas reglas ¿se ha entendido? Bien siguiente caso ¿quién quiere comentar? Por aquí estáis más calladitos por la zona de Daniel ¿tú mismo, Daniel? ¿se surgió ante los tribunales españoles un pleito relativo a un contrato sucesorio firmado en España entre los sujetos alemánicos? ¿qué debemos hacer para calificar esta cuestión según el tipo español? puesto que es un problema de calificación al tratarse de una materia desconocida y para calificarlo tenemos que ir a hacer la primera que sea el artículo 94 después de los tribunales ¿9-4? ¿y entonces para nosotros ¿qué será? ¿materia de qué tipo? Dani ¿cómo? ¿para nosotros qué materia es? ¿materia desconocida? no ya los calificados ¿qué materia es? porque si estás hablando de un artículo del código civil para aplicar es porque los calificados ¿cuánto sucesorio? materia sucesoria es decir aquí la duda es ¿este tipo de contratos son de naturaleza civil o de naturaleza sucesoria? como para nosotros dentro del derecho español los contratos sucesorios solo tienen lugar dentro del derecho sucesorio es materia sucesoria no es un contrato de naturaleza civil típico entonces lo juzgamos en primer lugar lo calificamos como materia sucesoria y se juzga y posteriormente se resuelve conforme a la materia que hemos calificado antes en virtud del artículo 98 ¿cuál será Daniel? porque tu respuesta todavía no está completa ¿cuál será entonces el derecho a aplicar a esta cuestión? porque la calificación que ha tenido la norma aplicable se hará siempre con la ley española ¿a la ley? española eso es la calificación ya la has hecho lo has hecho correctamente has aplicado el derecho español pero ¿qué derecho aplicarás en virtud de esa calificación que has hecho a la cuestión sucesoria? pues el artículo 9 que dice que la sucesión por causa de muerte se le tirará por la riva general del causante en momentos de su fallecimiento entonces ¿cuál será esa ley? tenéis que ir ya concretando el código civil español pero ¿cuál será esa ley extranjera a la que el código civil español te indica que tienes que aplicar? Alemania ¿cómo? Alemania ley alemana